super bugueado chute el pongo si, si, si el video hola chicos y chicas como estamos aquí en CUNOS NO ADIOS por el canal bueno para un nuevo directo y hoy estamos con Mario hola vamos a jugar un par de partidas en Fortnite a ver que surge si ganamos la partida, que como ya sabéis yo ya la gané porque tengo el agua cero la primera partida que hice fue ganarle y me quedé como que cojones sabes y bueno, estamos con Mario aunque eso ya lo habéis oído alter ego mar dentro ¿como estás Mario? nuestro invitado estelar de la noche muy bien feliz de estar con nosotros pues venga, nos unimos a tu grupo y jugamos pon 2 pon 2 perdón chicos un momento un momento Mario perdón que se me había cambiado vamos tenemos una persona viendo interesante ¿quién será? una persona desconocida pon un comentario bueno le metemos cañita respeto la paz tronco poder verte de mi perspectiva ahora 3 segundos 3 segundos siempre por si hay torneos y todo eso en plan si tú pones un torneo te vas a su directo ¿ves? donde estás 3 segundos le ha dado tiempo para pirarse ¿sabes? perfectamente por eso siempre hay delay si no si no sería vamos ganar un torneo sería súper fácil cuando llegas al suelo busca un arma anda no me jodas sino como se llamaba el royal te vas capico y te lo descargas a todos a picotazos en la cabeza es que es imposible oye ya estás en el lobby ¿no? si venga yo quiero ir a a la mera flingera que no se tiene la suerte venga vamos a apuntar el trincoso a ver te voy a grabar un vídeo de la primera partida porque no se puede directamente no te deja no te deja grabar partida no te deja grabar vídeo de la primera partida en play porque ahí solo hay pots y los pots joden un montón la calidad y va muy mal entonces dije porque vi el vídeo de los vale le pilla un arma y te los cargas que no tienen arma no sé es que se han puesto putos bots el primer jugador en registrar un cofre venga matalo anda pilla su material y va por mi tarjeta si es que las construcciones enemigas te dan material que eso es un detalle tío me encanta aunque te de muy poca viene bien vale ese no es bot eh ese no es bot ese no era bot voy a por mi tarjeta ya pobre bot me dan penita los policitos aparte los bots no mi tarjeta le quedan 5 segundos corre 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 tío porque te has tomado los minis como que no podias podias perfectamente no te has salido de los huevos coger mi tarjeta si no podias si 10 segundos me dabas bien para coger tu tarjeta a mi también se van a reventar te van a pillar putos bots joder tío putos bots de mierda los bots te voy a matar ese no es bots ese no era bot si no era bot pero era muy malo dile a tu hermana que vea mi directo dile a tu hermana que vea mi directo mira lo que tenía que hermosura y tenía mira coge su arma coge su ay buena buena 7 me parece que lleva 6 qué sí 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 y a tu hermana que vea el directo y que ponga algún comentario he aprendido a tu hermana que lo vea no 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 ya superó mi récord te acuerdas 6 kills de gracia 7 5 kills al toque porque reventé un bruto que es la cosa más cheta del universo y yo dejaría el poti por el subfusil la verdad pero maria no me hace ni puto caso los de los móviles los de los móviles los de los móviles pueden hacerlas porque tienen desventaja jugar el móvil por la cámara y todo por la cámara por el manejo de todo le dejan hacer la doble pama a los del móvil aunque no sé sería mejor la cámara automática sabes no sé si sabes cómo funciona no la cámara automática que es donde mire el personaje va a la cámara tío y eso mucho juego lo tienen para pero no a nadie no se les ocurrió la mejor idea que poner la cosa más chetada del mundo si no si tienen dinero suficiente espera un momento si tienen dinero suficiente como para comprarse un iphone entonces porque no tienen es verdad el iphone cuesta más que una play es una llama tómatela a ver qué te da creo que es una esas setas te dan el escudo al 100 no sé pero seguramente si te la tomas te diría eres el primer jugador en tomar esa seta ahora te dirá que eres el primer jugador en abrir la llama no habría con no si la habría rompiendo te da más te da menos experiencia 17 qué asco qué te parece el olor de la sangre sí cuando huele sangre qué te parece y a mí sabe bien sí tío el típico cuando chupas una parte de un tornillo pura delicia aquí no le gusta chupar la sangre es cierto se tuvo que decir y se dijo y un amigo se le ocurrió una idea de ponerse un escudo en vez de ir a curarme y si mario hablo de ti tío que en 10 segundos pude coger una cosa que en 15 segundos puede coger una tarjeta que estaba súper lejos macho porque te tomaste esas putis que saben que tarda 5 segundos estaba abajo del todo mario llegará el día en el que me meto un sopapo a la tele anda esto está en amazon ¿en serio? no me ha parecido bueno no te lo sé ser rojo toma que te la puedes leer en amazon o en netflix ah bueno me termino ya el mío vale vale este vas más rápido narando que corriendo ahí hay otra persona cárgatela cárgatelos cárgatelos dos boludo son bots vale no son bots parecen bots pero no lo son también a la altura ¿eh? ¿por qué no has dejado que se cañese? no te creo no vas a durar mucho que digamos no 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 dale 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 a preparados esta es la mejor opción que han metido en fortnite y aparte puedes ver esta partidita va con 10 segundos en serio si va con 10 segundos a ver ¿qué minuto estoy? miralo tío pone tiempo que tiene una escurrida arriba tío si vale va con 10 segundos de delay bueno 10 no va con 7 segundos de delay bueno más o menos más o menos aproximadamente ¿vamos al nuevo pisos picados o qué? ¿no la jugamos? o a la mela aflujida bien pantano claro que sí guapo me he llamado guapo te he llamado guapo porque pareces un poco tonto te he llamado guapo por pena si por pena me has escuchado bien se ha caído no te creo ni se te ocurra tío tío me mata la pico encima porque me ha quitado es que aparte tenía hacks mata recupera mi tarjeta aparte tenía hacks sabes que sabes que tenía hacks verdad me ha quitado 50 de un picotazo sí como que otro bug del pico pero que no que me ha quitado 50 de vida de golpe ahora pilla mi tarjeta putos bots de mierda puta mierda de personas venga ve por mi tarjeta que ahí sí que te da tiempo no tío pilla mi tarjeta y los puedes si ves a una persona lamentar pero de momento voy a por mi tarjeta revíveme que tienes el que tienes súper cerca eso tío vale ahora pilla mi tarjeta revíveme rápido por favor volveré a la pilla estoy reviviendo vea uno vea uno vea uno resuelvo de mis cenizas vaya por armas soy una puta persona de ley dame armas vale escucha gente no tiene no como disparaba no como de mierda cuando vean mi directo vas a ver que no me dejaba disparar esto me pone muy nervioso tío vamos a caer vamos a caer a la mera por favor que me maten tan rápido que me maten tan rápido no que me maten tan rápido una vez no ahora mismo o no o si espera un momento hay hay po o si te la he puesto te veo mira que caras pongo pongo caras muy divertidas silla gamer vale en todos los vídeos que pongo a mi cama le voy a decir eso silla gamer señala mi silla la nueva mascota del canal no tu que me convences y la hago no en serio me convences y la hago bojos y boca no pero la hago a la mascota del canal me cago en la puta paluki tengo una escopeta y un subfusil y una pistola azul esta casa es la hostia eso que te van a ponerme cállate estúpido me bajaste la autoestima disla de idiote estúpido genial tenía potis aquí mira no soy inteligente la toma ahí para la salud para la salud de la comedia hoy estoy registrando cada uno de los cofres que hay aquí no me jodas que puedo es que te puedo pescar no me jodas un subfusil azul tengo una suerte brutal no me jodas un subfusil azul tengo una suerte brutal no 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 me jodas un subfusil azul yo no sé si me llevo a mí me parece que me los hay que como si yo fuera la que me lo he dado a mí misma bueno ¿Dónde? ¿Dónde? ¡Tiras peña arriba! ¡No ve! ¡Eh! ¡Estoy contigo, eh! ¡Ah! ¡Mátamela con encima, venga! ¡Un poco sí, eh! ¡Pira el subfusil! ¡Anda! ¡Hay gente, tengo peña! ¡Esto es por aquí! ¡Esto es por aquí, eh! ¡Sí, sí, sí! ¡A mí también, a mí también, eh! ¡Dale mierda, pero! ¡Qué diferencia cuando tenemos la tuca, eh! La tuca es que todos los días hay dos recogedores ¡No va a despegar! ¡Está en el techo! ¡Está en el techo! ¡Está en el techo, sí, sí! ¡Está por aquí cerca, tío! ¡Tengo eso! ¡Es que no puedo hacer nada! ¡Toma! ¡Pues pídate la chayola! ¡Te la han puesto! ¡Te la han puesto por si acaso! ¡No te crees nada! ¡Me dijeron que duele! ¡Pues sí, que me duele! ¡Que suele ir pequeñines, eh! ¡Que ya he probado! ¡Sí, pero no te doy mucho la tuca! ¡No, no, no! ¡Atento! ¡Te imaginas! ¿Sabes que ninguna de España lo ha conseguido todavía? ¿Qué? ¿Sabes que ninguna persona de España lo ha conseguido todavía? ¡Sería brutal, eh! ¡Te he marcado ahí algo, eh! ¡Importante! ¡No me jodas! ¿Y esto? ¡Pues eso me lo quedo! ¡Ja, que pringo! Y a ver si puedo mejorar Oigo una lancha Creo que debería dejar de cantar Eres un pesado Alguien está disparando en esta ciudad ¡Ay, Dios! ¡Te han matado! ¿Estás bien, amigo mío? ¿Por qué me has dejado de espectar? ¡Mierda, mierda, mierda! Vale ¡No te creo! ¡Qué cojo cojón! ¿Cómo me he quitado un 30 y 50 de vida? ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! ¡Eso es imposible! ¡No puedes hacer eso! ¡Es imposible! ¡Eso es imposible! ¡Pues sí! tú que todavía no me ha metido ya está ya no estamos en no me jodas que estamos en autobús en parque donde está parque de una mierda yo voto por el caer aquí no puedes marcar en el agua estos el h no puedes marcar vale vale a finca carmesí a no frene sí sí a ver para que no lo sepas para que no sepa y tú tampoco lo sabes mario carmesí es un tipo de color es un tipo de color de rojo hay una puta mansión en esta casa no yo no me había que la mansión las mansiones son malvadas sólo las pueden manejar los wayne y otras personas y les esto estás totalmente ido de la olla lo sé vale estoy armado ahora pudiera por esa persona que está ahí arriba ala herido yo sí que soy la leche me he cargado a una pistola tío especialista de pistolero no y no 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 pero no morada que haces es que haces mario que soy yo idiota a no vale toma si me he intentado matar a granadas toma un poco es ver poquito me pillan estas cosas voy a curar un poco porque es un poco tocado no me gusta estar muy tocado a franco que va que tengo botis y tranquilo a vale pero es grande gracias 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 no se quita los marcadores si puede ser no te creo no te creo he reventado un poco mi mando si la luz la luz significa que está jodidísimo que he sufrido daños la luz rosa lo ves no 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 es que cosas 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 extrañas no no y y necesito la máscara y si la rubia me ni me ¡Ah, que joder se hace! ¡Ah! ¡Me agredí, mierda! ¡Ah! ¡Que te fuye! Vale, ¿dónde caemos? Vale, esta vez voy a caer contigo, porque si no, me revientan un poco. ¡Putas bugs! ¡Se peta, se peta, se peta! ¡Puta, puta, puta, puta! ¡Un cofre! Voy a caer en el mismo sitio donde he muerto. Es súper inteligente. Sí, se peta. No tengo arma, pero bueno, soy optimista y es lo único que hace falta. Porque con la fuerza del optimismo voy a morir. ¡No! ¡No! No tengo materiales. Socorro. Mario, ayuda. Me persiguen muy mucho. Me van a matar. Vale. Ya necesito tu ayuda. Tengo mi subfusil. Sí, gracias a la ayuda de mi subfusil. Vale. Vale, estoy un poco mal, Mario. Tengo... Estás... Tienes... Déjame dar más. Necesito dar más. Tengo por qué hacer más. Necesito una escopeta. Es lo que más me haría faltar. Ajá. Yo no. Necesito una escopeta. Te poñen, oso de mierda. Putas pipas. Solo tengo pipas. Voy, voy, voy. Vale, te han añadido un poco, ¿verdad? Voy, voy. No te creo, ¿cómo cojones? ¿Con qué me ha matado? Con una rara. Mira la cámara. Tocado, me ha reventado los dedos. Por su puta... Me estoy cabreando, tío. Voy a romper de mando porque... Yo le hice una vez con un mando, tío. Lo partí por la mitad. Mando de un amigo. Lo partí... Y se... Me lo cargué. Me lo cargué. Yo no. Yo no. Y vex. You got it? No te callas y no te vengas en las conversaciones de los mayores. ¿Si? 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 Estoy algo disgustado Porque los picos dobles pican más rápido Venga Vamos a caer otra vez en el sitio Donde he muerto 34.688 veces ¿Por qué no? Vamos a estetarlo otra vez Yo sí Yo también que hago algo perfecto ¿Eh? ¿Tú qué haces, idiota? Me estás robando el sitio, ¿verdad? Estúpido Intentar adelantarme, pero no puede Yo soy más rápido que él Sí, ya empezamos Exacto, soy así, ¿vale? Soy así de competitivo Y él lo conoce bien Sabe lo que es competitivo que soy Porque me ha visto varias veces competir por algo estúpido Pero bueno ¿Por qué encuentro marca? ¿Qué ha sido eso? No nuclear Ay, qué suerte hubiera Si Omar estuviera ahí, aquí Te la hubiera robado Si Omar estuviera aquí O se la hubiera dado, tío Porque Omar es así Omar roba Omar Omar roba a los A los ricos para dárselos a sí mismo Es como su rubio Te la hubiera pedido Y tú se la hubieras dado Como estúpido Sí Oye, voy a hacer directo con un amigo También Así que está allá adentro Pues yo tengo algo que te gusta un montón Mira No, es un blanco Ve contigo, ve contigo No, está bien No sé Si no lo vería Dios, putos bots Estoy súper bugueado, tío Eso sí Si Omar nos ve en algún momento Que seguramente lo haga Tenemos gente, eh Tenemos gente arriba De nosotros De nuestras cabezas De nuestra existencia Molaría bastante, la verdad Putos bugueos Putos bugueos Te llevo tres Te llevo tres también Escucho un cofre, tío Cerca Muy cerca Píratelo tú Píratelo tú Si quieres No mueres Le voy a pillar las balas Yo dejé ahí con el otro franco Yo dejé ahí con el otro franco Dejé ahí seis Sí, porque no veo el marcador No No Ah, pues sí, sí, sí Un lanzavendas y una corredera Vale, yo soy de nivel catorce en el pase Me partió las piernas Un momento, un momento Un momento, que me estoy curando Ahí te las dejé Ahí te las dejé Venga, vamos a ver si yo la tormenta Esa de punto Quiero que me di cuenta que el punto está avanzando, loco ¡Corre! Cerquita, mis cojones, cerquita O sea, 300 metros ¿Alguna vez has visto a los personajes que se retiran kilómetros y kilómetros corriendo? ¿Por solo sobrevivir en un sitio tal cual, si mueres, vas a volver a revivir? Venga, corre, tío, que el puto te va a pillar Te va a acabar matando Súper inteligente, chaval Vale, pues tengo gente así que también me voy un poco nadando ¿Sí? ¿Dónde estoy yo? Pero no les toca eso, ¿sabes? Mierda, ya me ha pillado No voy a llegar muy tocado, pero sí voy a llegar tocado y eso no me va a dar Tengo gente Vale Vale Mira su copa Sí, soy el primer jugador en pescar algo Me lo merezco No, si se ha muerto, se ha muerto, eh Vale, pues vamos a tirar ya para Ah, pues no sé O sea, ahora tiro ya para la tormenta No, 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 no lo tengo Es que le Ahí hay un cofre Y peña Y peña ¡Qué falso! Putos bots Buena, buena No, 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 te lo has caído tú La mirad Sí, ahora sí, tengo 35 Toma, toma, toma Toma, corre ¡Curri! Decía, ya hemos marcado en el mismo sitio, tío Putas perspectivas Vale No sé, se me rayó ahí un montón Ya ¿Campiamos o qué? ¿Qué hacemos? No, yo quiero ¿Cuántas personas te han puesto en el mismo sitio? ¿Tres y tú? Sí, ¿qué haces? Vale También es que en esta temporada son mazo malos Ya Porque la mitad La mitad han abandonado Fortnite Y la otra mitad Y esa mitad que han perdido Se han vuelto a meter personas Porque dicen que es más fácil Pero vamos, que esas personas son tomancas Se copian skins para dar miedo, tío Y bueno Ahí hay un drop ¿Lo pillamos o qué hacemos? No No, tío Yo quiero pillar su arma Que tú ya tienes una legendaria Y yo no Igualmente Igualmente está cayendo Así que va a tardar un rato De fusil La mediana, ¿no? 62 124 Te he venido un montón Mira, ahora va con andamios Déjamelo Sí, nena Sí 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 Mira, coge el lanzavendas Mira, espera un momento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Un momento ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? 21 Va herido Viene su copa Bien Buena Vamos Vamos a por su luto A ver ¿Qué tenía ese? Nos está saliendo una partida de puta madre Toma Escar Me la pillo Terminator Se pone a matar con el franco, tío Y tenía un arma que está buena Subnormal Escucho un cofre No, llevo... Sí, sí Llevo el tiro Ando tres Tengo pocas kills Ahí Tú lo almacenabas botiquins Ahí tienes uno, ¿eh? Ah, entonces... Yo no voy a almacenarte Lo digo, ¿eh? Sí, siempre son de tres de más Eso nunca lo cambia Sí, y tengo dos personas aquí Ayuda Tú Me vienen Tengo aquí gente, ¿eh? Buena, buena, buena Aquí tienes el franco, ¿eh? Si la ganamos Como dice el recorrer ¡Que es una buena partida! ¡Socorro! ¡Ven, ven, ven! ¡Revive! ¡Revive! Desde arriba, desde arriba Pero revive, tonto Venga, tío Que te has hecho de skills Vale, te viene Viene uno A mal y sale Está abajo, está abajo Que son compas Coge mi tarjeta Abandonado Todo Y no coge las copitas, tío Puta mierda ¿Qué? ¡Gracias! ¡Gracias! Mira mi antidesestresante. ¿Ves esta almohada? Antidesestresa. Sí. Y huele a vainilla. En serio, huele a vainilla. Basta un poco. Ya quedaban dos dúos, tío. Vamos a Ciudad Comercio, venga. No, a mí ya me ha metido. Mira el directo. Mira el directo. Puto Zoruba. ¿Qué tal hasta la que está saliendo? Sí. ¿Y quién? ¿El qué? No. No. ¿Por qué la dices? También es un poco cabroncete. ¿Y por qué? No, Jaime. Chico cabreado por lo de la tarjeta de reinicio. No, a ver, pero eso ha sido la primera partida que... Veo hecho por este limón. 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 Sí. A ver si estás usando. Mmm, vainilla. Perdón, tengo, tengo una fe en que, claro, huelo y me ante desestresó porque huela vainilla. ¡Vanilla! Todo lo que se parezca a la palabra vainilla es... tiene que estar guay. Como vainilla. ¿Vale? Voy a caer, cuidadosamente... ¿Por qué? Me intentaría mover pero no puedo porque me voy a matar de altura si me muevo. ¡Ven rápido! ¿Tú sabes lo que es la palabra rápido? Pues ven. Voy a campear un poco. Y no te distraigas con nadie. ¿Vale? 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 Como veo una sola, sola aquí, me voy a cabrear. ¿Vale? 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 Voy... 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 Vaya. Vaya... V mesela. por mí, ¿eh? Y coge mis armas. ¡Venilla! Vale, ahora sube. Pilla mis armas, te lo he dicho. ¡Ya está! Vale, deja la pistola azul por los potis y me los das. ¡Qué tiro! ¡Ay! Bien, ahora ve a revivirme, anda. ¡No te puto crío! ¿Te has librado de la hostia de tu vida? Pero no sé ni cómo, tío. Su compañero va a venir. Con franco sí, un montón. Y con el pico más. Parecía retrasado. Déjame... Revivirme ya, anda. Y ahí hay un botiquín y ahora te lo tomas. ¿Qué? 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 Dame mi escopeta. Y mi arma. Necesito armas. Vale, me llevo esto y me llevo la... ¡Pam! ¡Pam! Vale, no se puede hacer la doble pamp. Mucho más rápido. ¿Sabéis que se puede hacer la doble pamp fácilmente con la táctica, verdad? Súper fácil, hace eso. Súper rápido. No, 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 no. Nada más. No te creo. ¡Escar! No. Voy por ti. No hagas ninguna estupidez. Otro muerto. Soy el primer jugador a hacer un disparo de la cabeza. Vale. Le voy a putas de aquí. Listo. Sí. Toma, ahí está. Te dejo eso. Le llevo la puta. Eh, un fusil. Azul. Entonces, yo tengo las caras Así que no me hace falta No, yo Yo no las suelto, tío Es el sitio que más kills me has dado Espera, curva una vez mientras me coloco el luz La pipa por si acaso ya estoy Bueno, cuando quieras le avises a tu hermana de que estoy en directo Pinzo ¿Qué? ¿No ha subido todavía la canción? ¿Qué canción? No, que no está mi amigo, que no la podemos subir Él la tiene Que Mario se ha roto los dos dedos No va Rufi ¿El radio? Mario Y se ha roto los dos dedos y no puedo pasar No puede jugar ese Mario ¡Jope! Papá, el que tiene El que tiene Es un amigo de Rufi, vale, ese Mario Tranquilo Voy a dibujar un cohete un momento A ver, voy a dibujar un batido bestial ¡No, eso no! Ahora sí Bastido bestial Qué bonito ¿Dónde estás? ¡Hostial, puto! ¡Curri! Adiós Cuando te pico de oreja y te rascas Tú, como has tan follado Digo, rápido Perdón Perdón, de los vídeos Ya sabes Pues no Son una caja de munición Pero La pillo yo ¿Cómo que ha prohibido nada? Es una mierda Ahora ya se puede Vamos a lootear Vamos a lootear Tenemos un poco de tiempo Para lootear esto Una caña de pescar No, en serio Una boya en el pescar Mira Es el objeto machetado Ahora que lo pienso ¿Por qué lo he dejado? Me he sin perder Mi escar No te creo Casi dejo la escar Abandonada Me acabo de dar cuenta De que la escar En serio No me jodas Que me falta madera Y metal María, espérame Tú Sí Si me esperas Iré Bien hecho Me va a caer un rayo Vale Estoy donde las máquinas eléctricas Que he pillado una No, si lo sé Pero cuando quieras Me esperas Mario Tira para atrás Mario Tira para atrás ¿Puedo marcar un árbol? No Vale Interesante Sí Yo voy a por ese El que si lo encuentras Se lo queda Que lo sepas Curri ¡Curri! bueno pues en vez de una cosa primero bueno donde ya lo he visto por detrás no no la tormenta no vale buen tiro un tiro tienes potis o algo que me pueda curar no no vale bueno no te creo yo o sea hay gente que es súper barra esto es un amigo lo puedo invitar pero bueno y no se hagan más Un momento, ¿no será lo que va a hacer, no? No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Qué? Hola, estoy con un amigo, ¿está haciendo directo, te unes? Hola, él. Te invito a un amigo. Hola, oye. XD. Estoy en directo. Mientras jugamos esta partida, ¿lo ves o qué? Me pones comentario y te salgo. Yo empate, yo caí tan peligroso. De puto creo. ¡Ju! ¡Ju! ¡Poo! Vale. ¡Ay, los bots! ¡Ay, Dios mío! ¿De qué? ¡Pobre bots! ¡Son muy tontos! ¡Ya me he hecho dos! ¡Ya me he hecho dos kills! ¿Qué te parece? Vale. ¡Atacan! Vale, buena. Gracias, gracias. Te lo digo de verdad. En serio, gracias. Vale. Mal, ¿estás viendo mi directo? ¿Nos podemos meter los dos? Métete, tiene un contenedor. ¿Puedes meterte? Psss. Me ha dado cinco de escudo, tío. Sí, sí, sí. Nos metimos en los cuadrones y jugamos contigo. Ahí hay un cofre y no sé si lo ves. No, no está ahí. Nos han quitado, creo. Porque dicen que es importante conocer a gente. Dicen. No pienso lo mismo. Bueno. Vale. ¡Ay! ¡Je! ¡A mí! ¡Wow, oye! ¡Ah! Interesante. Cuéntame nada. Me voy a oficial de Enzo, chaval. ¿Cómo va a decir en directo? ¿Lo estás viendo? ¿Lo estás viendo? Daniel García Barroso. Búscalo y bebes. ¡Oh! ¡Oh! ¡Fuentes del Exxir! Ok. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Ahí está. ¿No? 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 ¿Qué cojones? ¿Una herida? Falta el otro. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué? 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 Adiós. Omar, ¿estás viendo? ¿Estás viendo mi directo? Daniel García Barroso, búscalo. Daniel García Barroso. 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 Llevo cinco quins. ¡Ojo! ¡Ojo! Sí, 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 sí. De Fortnite. ¿Estás viendo? Sí. Pues es que un comentario y manda saludo. Mario, si ahora mismo me estás viendo, dile a tu hermana que también lo vea. Y tengo a tres personas. Y mando saludos. ¡Manda saludos! Esa es la de los amigos. ¡Saluda a Omar! Porque es majo y guay. Y saludo también a Oyer porque también es majo y él también es guay. Ahora Oyer ya no se siente inútil. O no muera. Oyer nunca se siente inútil. Oyer, 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 oyer nunca debería sentirse inútil. Porque hoy, oyer, oyer, oyer. Oyer, 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 oyer. Oyer, 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 oyer. ¡Bien! ¿A qué sigo jugando? Sí, sigo jugando. ¿Estás viendo ya mi directo o qué? ¿Y cómo se expecte a alguien? Ah, vale, sí, estás en mi grupo. Venga, Mar, que esta te la sabes. ¿Qué? 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 ¿También me está viendo? Oyer, ¿también me oye? Oyer, oyer, ¿me estás oyendo? Ah, ¿por qué? Tornado. Tornado. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué tal estoy jugando? Tornado. 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 ¿Vale, pues estoy jugando bien? Ahí veo uno. ¿Quieren ver cómo me cargo a uno? Tornado. 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 ¡Suscríbete! ¡Easy pisi, chaval! ¡Easy pisi! ¡Seis kills, chaval! ¡Seis kills! Para que veas que el Tito Enzo es muy bueno. El Tito Enzo es la polla. Y con el Troya. ¡Ya tengo! ¡Mira, Omar! ¡Mira mi madera! ¡Mira cuánto tengo! ¡Mmm! ¡No, en serio! ¡Ya tengo un montón! ¡Ya tengo casi el máximo! Digo, ya tengo porque... ¡Porque ya tengo el máximo! ¡Aaah! Tío, tengo un montón de material. ¡Hola, Enzo! ¡Soy Mario! ¡Anda, qué bueno! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? Un saludo a ti, Mario, ¿eh? ¿Ya tienes cuenta de YouTube? Ah, vale. Espera, voy a saludar a un amigo. Mario, un saludito para ti. Que sé que estás viendo este directo con mucho amor. Dile a tu hermana que lo vea. ¡Mira! ¡Mira mi material! ¡Tengo ya 999 material! ¡Es exagerado! ¡No sé, tío! ¡No sé! ¡Vale! ¡Mira, mira los comentarios, tío! Ah, aunque tú no puedes, vale, sí. A ver, vengo. Es un crack. ¡Oh, gracias! Me están diciendo que soy un crack. ¡Oh, qué bonito! Vale, voy a hacer lo que mucha gente haría en mi caso, en todo caso. Campear. ¡Oh, qué bonito! ¡Muchas gracias! ¿No quieres? No quieres. ¡No quiero! ¡No quiero! ¡No, tranquilo! Si no me ofendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!